Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana en Deporte Total. En retrocesa con Monetti. Se equivoca Monetti, le pega a Díaz, al arco, ¡gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, vaya a garrafal de Monetti, le aprovecha el astuto de Leandro Díaz. A costa, San Román prefiere el pulga, ahí está, ahí está Leandro Díaz, ahí está, pegó en el travesaño. A costa, ¡gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, el bebé, a costa. Dudu, la pelota que llega hacia el área, Dudra Sena. ¡Gol, Borja! ¡Gol! ¡Gol! De Palmeiras. Llegó el colombiano, el goleador Miguel Borja detrás de todos. Se acomodó y le pegó, no da que hacer para Andrés Silva. Gana Palmeiras, subo, cierra la solución. Borja, en el rebote, Rodrigo Rojas, saque la que quema, le queda Moisés. Moisés, 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 qué buena, Borja. Y el segundo está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Palmeiras, este no falla, este no duda, este la mete. Gol de Borja, deliciosa asistencia de Moisés. Y encuentra el gol, el segundo Palmeiras, el segundo Borja. El partido, el partido está 2 a 0. Aquí está Lucas, se viene River, en el comienzo del partido. ¡Martínez! Arias, buena peinada de Milton Castro, señoras y señores, se viene Martínez, se viene River. Atención, que va Martínez, va Martínez, qué buen centro atrás, ahí está Coco, no pudo. Le queda Fernández, rápido Arias. Pinola busca la soledad, viene el centro, primer palo, la saca López, Pinola. Así va Bo, en la corta, ahí está López. Ricardo, Ríos, Galiardo, ¡gol! Debajo, Thiago Galiardo, corta, red de ventaja. El I Global, Vasco, 1, Liga de Quito, 0, Thiago Galiardo. Bueno, el más técnico de todos, el que habíamos señalado como el jugador más peligroso. Se dio vuelta, sin mucha violencia. Remató esquinado al palo de derecho de Gavarini, que esta vez nada pudo hacer. Esta es la acción.